Los intestinos se llaman el segundo cerebro de nuestro cuerpo, pero la mayoría de las personas ignoran señales importantes de su instinto. Esto puede provocar graves problemas de salud, síntomas impactantes de mala salud intestinal. 1. Fatiga crónica Esto puede deberse a una absorción deficiente de nutrientes, debido a un desequilibrio bacteriano intestinal. 2. Cambio de peso repentino Los cambios En la composición de los microorganismos intestinales afectan el metabolismo. 3. Problemas de la piel ¿Sabías que el acné, el eczema, etc. están estrechamente relacionados con la salud intestinal? 4. Resfriados frecuentes y alergias El 70% de las células inmunitarias existen en los intestinos. El deterioro de la salud intestinal conduce a una disminución de la inmunidad. 5. Depresión y ansiedad a través del eje intestino-cerebro La salud intestinal tiene un impacto directo en la salud mental. 6. Pérdida de temperamento y dolor abdominal Estos son los signos más comunes, pero también los más peligrosos. Ignorar estos síntomas puede provocar enfermedades graves como cáncer de colon, enfermedad de Crohn y síndrome del intestino irritable. Consejos clave para mantener la salud intestinal. 1. Consumir alimentos ricos en probióticos y prebióticos. 2. Aumentar la ingesta de fibra dietética. 3. Reducir la ingesta de alimentos procesados y azúcar. 4. Promover la evacuación intestinal mediante el ejercicio regular. 5. Manejo del estrés importante para la salud del eje intestino-cerebro. 6. Bebe suficiente agua. Deja de ignorar las señales que te envía tu instinto. Tomar medidas ahora. Un intestino sano es el comienzo de una vida vibrante.